Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la confirmación y fecha de estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, El Sastre. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. La primera temporada de El Sastre llegó a Netflix la semana pasada con gran éxito de crítica. Ahora que la plataforma de streaming ha anunciado que habrá una segunda entrega, los fans han estado esperando esto durante mucho tiempo. El final dejó muchas preguntas sin respuesta y es evidente que la historia continuará por una ronda de muchos episodios más. Ya había hecho un video con las ganas de todos los fanáticos de ver una segunda temporada y para sorpresa de todos, Netflix anunció que la segunda parte estará disponible a partir del 28 de julio de 2023 y también adelantó unas imágenes en un tráiler. Además que Kataray, Usloy como Peyami, las figuras principales son Fishburne como los demás actores también han confirmado esto en sus redes sociales. Pero dicho todo esto Rockstar, ahora sí que ya es un hecho, me gustaría saber qué expectativas tienes para esta temporada y deja en los comentarios también qué te gustaría ver en la misma o qué posibles teorías le darías a esta próxima temporada que está por estrenarse. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch, un Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas. En Facebook estoy subiendo contenido de todo tipo, memes, reels, publicaciones, videos como los de aquí. Así que si los quieres ver recuerda que se encuentro como un Rockstar Resume. Ahora sí, no siendo más, hasta pronto.